y pasado listas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy toca revisar y analizar la tier list más popular de la comunidad hablamos de la tier list de la lista de niveles de duelings meta les voy a dejar el link de la página en la descripción y les recuerdo que si les gusta mi contenido me apoyan muchísimo dejando su like y sobre todo suscribiéndose al canal así como activando la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos bien vamos a comenzar con esta tier list que es bastante polémica los cambios que tenemos bueno tenemos dos cambios significativos cronómalo y dvd desaparecieron del ámbito competitivo según esta página ya nos encuentran en tier 3 ya se eliminaron de la tier list totalmente y en el caso de speedroid ascendieron hasta el nivel 3 hasta tier 3 ahora bien la tier list se actualizó el día 5 de junio hace cinco días se actualizó esta tier list y es la que va a estar predominando al menos hasta la siguiente vales que seguramente sea una semana o algunos días después de que termine la segunda fase del mundialito y de que se establezca un ganador que para eso faltan como 15 días tres semanas más o menos bien tenemos por acá que en tier 1 tenemos al buen mazo orcus tier 2 ojos anómalos y rocket tier 3 onomat solfa corte y speedroid tenemos un total de 6 deck 1 tier 1 2 tier 2 y 3 tier 3 para ser totalmente sincero hay mazos que me parece que no deberían de estar al menos no en ese nivel por ejemplo los rockets si son muy buenos pero no están ni de broma a la par de los odais porque los odais tienen una habilidad rotísima y se pueden combinar con mazos como orcus se pueden combinar con buster blader etcétera etcétera y los rockets la verdad es que son un tremendo deck pero a la altura de odais a mí me cuesta trabajo entenderlo luego en tier 3 si sacaron dvd que es un mazo que te deja varios camiones que te deja un negador de magias y trampas que te puede hacer dinguir su que te puede hacer el pack fotónico porque dejas a la solfa corte además de que la dvd tiene su propia habilidad solfa corte no este tipo de cosas son las que no entiendo pero luego te das cuenta de que esta tier list está basada en torneos no está basada en pvp lo que la mayoría juega solo pvp y ya te das cuenta que tiene un poco más de sentido en los torneos estos son los decks que más se ven y por ende son los más populares los que tienen más poder y los que considera la comunidad de duelings meta así que nos vamos a basar en esta tier list estoy de acuerdo en un 80 por ciento para mí orcus si es tier 1 odais si es tier 2 y yo pondría onomat tier 3 luego tenemos speedroid yo lo pondría tier 2 rocket tier 3 solfacor de fuera o si vas a dejar solfacor de meter dvd como tier 3 pero para mí ni dvd ni solfacor de deberían de estar en tier 3 pero no malos es un mazo bueno bonito no es muy caro pero me parece que yo lo dije en su momento me parece que tener un negador sin destrucción no lo hace tan poderoso si no pregúntale a los pecas que tienen un negador con destrucción en el caso de de los que estábamos hablando en el caso de los cronómalos se me va es que estaba viendo los rocket en el caso de los cronómalos su negador no destruye y tú puedes decir bueno speedroid tiene un negador que destruye y porque está en el meta si también peca tiene un negador que destruye recuerda que speedroid tiene un negador un black rose y otros dos negadores bueno es uno a dos copias entonces speedroid por eso es que es más fuerte además de que aceleras no dependes del cementerio la verdad es que por eso speedroid me parece muchísimo mejor que phantom knight en el caso de rocket vamos a revisar un poco el deck este es una de tantas versiones se dan cuenta acá está el side deck estamos hablando de mazos con side deck lo que tiene speedroid es perdón lo que tiene rocket es que tienes un extra deck muy versátil tienes fusiones sin cross exit y link y en cuanto a sin cross y exit tienes muy poderosos por ejemplo el dragón del final oscuro puede pasar monstruos que no puedan ser destruidos en batalla puede pasar monstruos que no puedan ser destruidos por efectos de cartas y puede pasar monstruos boca abajo que a lo mejor no sabes qué es lo que tiene el rival y no le quieres pegar con el dragón del final lo oscuro luego tenemos un negador de magias y trampas como efecto rápido en tu turno o en el turno de cualquier en el turno de tu adversario es decir en el turno de cualquier jugador tenemos también una esclusa con patas como lo es pesadilla horda de maldad un dp práctica un dp free to play es decir que puedes destruir otro monstruo o el mismo para destruir un un monstruo del rival o una carta que controla el adversario y la destruye es magia trampa y tenemos un un monstruo que sella el cementerio como lo es el avistuela y tenemos al borrego que es bastante poderoso y un dragón de refuerzo la verdad es que el extra deck está bastante completo para los rocket no tienen nada limitado y eso los hace bastante buenos ahora vamos a comenzar tenemos como tiene uno a los orcus que podemos decir de los orcus que ustedes no sepan es un mazo la verdad bastante poderoso el más poderoso del formato sin temor a equivocarme y lo que tiene el mazo orcus es que súper versátil seguramente en la vanlis lo que va a ser conami no va a ser matarlo sino que va a empezar a meter cartas a dos y a tres para que no se puedan combinar entre las combinaciones más populares y más fuertes tenemos o dus o jodais jorkus estaba confinando combinando o days y orcus o dus o days orcus o days gandora orcus crystal beast y orcus onomat que es lo que está topeando a full a tope en este en esta segunda fase del mundial esta es una de tantas versiones versión pura orcus pura me parece que de todas las versiones la más poderosa sigue siendo la pura porque en la versión pura tienes muchísimo recovery pero necesitas dos galatea y dos de ingir su entonces puede ser un poco caro para la mayoría tienes todavía el acceso a limitadas a tres como idp crackdown o compulsory entre otras cartas tienes acceso a limitadas a uno como monster reborn super poli ese tipo de cartas que si las quieres llevar puedes hacerlo o como controlador de enemigos o tres y también tienes acceso a limitadas a dos que creo que ya no hay limitadas a dos tan buenas en este momento pero también tienes acceso entonces orcus es un tec y un motor bastante poderoso es un de bien hechecito menos mal no metieron la counter sino tier 0 indiscutible como en su momento salaman great con su counter que fueron tier 0 para muchos para mí no esta es una versión cara con el meca phantom bisel este helicóptero pero puedes jugar obviamente con con el demonio ese que te pone una ficha también que hace él es prácticamente lo mismo ponerte un toque con una ficha y ya de ahí escalar en el fénix y luego en sirena descartar te traes al caballero orcus y ya empiezas con tu combo orcus normalito entonces orcus tier 1 100% de acuerdo creo que la mayoría de ustedes va a estar 100% de acuerdo tier 2 ojos extraños no ojos anómalos ojos anómalos ya saben chicos si quieren saber el porcentaje de las cartas que utiliza cada vez en la parte de arriba nos dice que el 64 por ciento de los jugadores juegan dos odys el 6 por ciento juegan odys y el 29 por ciento juega 3 odys en lo mismo que el caso del joker el 88 por ciento lo juega dos copias entonces digamos que más del 80 por ciento lo juega dos copias yo sí lo metería esta es una versión de tantas cara porque lleva tres fosa yo sustituiría el tercer fosa por la segunda copia del mago del ojo de la sabiduría y aquí nos dice que plataforma de muestra o sea es un deck de muestra con esto te puedes basar para crear un deck que a ti te guste que tengas y sobre todo que te convenza y que te dé un buen porcentaje de victorias odys realmente lo que hace ahora es poderoso son son tres cosas la habilidad está buena me sigue pareciendo mejor la anterior habilidad pero ahora les explico porque esta habilidad o porque este deck está más roto primero porque en este deck si o si necesitas llevar la llamada de péndulo y en cuanto la llamada de péndulo resuelve durante ese turno y durante el siguiente es decir el turno de tu adversario tus magos que estén en la escala de péndulo no van a poder ser destruidos por efectos de cartas eso es muy bueno porque si el rival no tiene ciclón o no te saca trisula vas a asegurar que tus escalas sigan ahí al menos un turno para en el siguiente turno tú te vas a poder recuperar esa es una la otra es que tienes como baitear magias y trampas tenemos al fosa que si tienes otro mago en todo como otra escala puedes descartar un monstruo péndulo y vas a destruir una magia trampa en el campo y en el caso del pulsa dragón igual si tienes un mago descartas un monstruo péndulo y después seleccionas un monstruo boca arriba en el campo y lo destruyes si el rival te deja cucarachas y te deja pesadilla horda de acero si te deja volo fernigues algo que te moleste o el clear wing el crystal wing perdón lo vas a poder destruir con el pulso dragón ese es un plus porque no te vas a gastar tu normal ni tu special ni necesitas bajar algún monstruo del extra deck para baitear sino que simplemente con tus escalas vas a baitear y como las escalas son efectos de magia no son efectos de monstruos prácticamente no te la puede negar lo único que puede hacer es si tiene lanza prohibida tirar lanza prohibida luego también tenemos al mago rompetiempo que te ayuda muchísimo para baitear ya sea normal summon o special mediante una invocación de péndulo que remueve remueve este crack y remueve una carta un monstruo que controla el adversario lo puedes usar para baitear los crystal wing te puedes llevar un dinghirsu te puedes llevar no sé cualquier cosa cualquier cosa te puedes llevar una biswealer una cucaracha lo invocas normal y ya te llevas ese tipo de monstruos y por último por lo que también está bastante poderoso el deck es por el efecto del bobo el bobo te recupera un monstruo del extra deck siempre y cuando sea mago o artista amigo si no me equivoco dice si tienes una carta mago entre otra zona depende lo puedes añadir a tu mano monstruo mago u ojos anómalos mago u ojos anómalos entonces te va a recuperar ya sea un noble dragón un rompetiempo un fosa o un pulso dragón un mago pulso dragón y vas a poder hacer el exil que quieras en ese momento ya sea un volo fernigues una cucaracha una biswealer entonces para mí por eso dais es bastante poderoso luego nos vamos con los rocket ya hablamos de los rocket de su extra de bastante versátil seguimos o no más en estos momentos o no más se está utilizando más miren de hecho esta es la versión que está topeando a tope en en la casa en en el mundial casi 2.0 con llamadas del guardián de los hermanos paradoja los hermanos paradoja les van a banear todas las habilidades pobrecitos y onomat se está utilizando más como un engine que como un deck si hay decks puros onomat pero se utiliza más como un motor en este caso con es onomat con orcus y con el extra de links y con exil es lo que se está jugando en estos momentos con el buen señor de la basura y el guardián de atos estamos viendo esta combinación bastante loca con el virus eléctrico esta handtrap que está muchísimo de moda y tres copias del control mental para quitarte de encima a los dingirzu para quitarte encima a los crystal wink los quasar o que gasten sus negaciones en este tipo de cartas triple onomatopar que le da muchísima consistencia y triple onomatopickup que también con eso le das demasiada consistencia y además con el onomatopar genera cementerio porque la activas descartas un orcus y ya te añades tus dos onomat desde el deck a la mano entonces estamos hablando de un deck super 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 fuerte en este formato que seguramente le van a banear varias cosas a este mazo onomat orcus a los onomat como tal no creo porque ni siquiera ha llegado a onomatopar al juego sigue siendo exclusiva de selection box pero a la combinación entre estos dos decks seguramente si la van a tocar nos vamos con solfasueño les digo para mí solfasueño ya no es top tier acá está el deck lo que tiene este deck es que es muy barato muy muy barato necesita sólo darle tres vueltas a la mini caja donde salen las solfasueños que si no me equivoco es la mini caja pulso de cuasar donde viene el cuasar y el soporte para los resonadores y también pueden jugar las limitadas a tres ofensiva y dp compulsor y espejo atrapasombra porque todas las solfasueños si no me equivoco son de diferentes atributos menos menos oscuridad ni luz vemos que esta es viento fuego tierra tierra agua y fuego si puedes jugar espejo atrapalus y espejo atrapasombra o al menos esta versión lo hace extra deck versátil no sé por qué lleva de inguirsu que raro y galatea lo más seguro es que esté malo se haya bugeado en este buge el extra deck porque no se me hace normal que lleve esas dos cartas pero bueno ahí está el deck tonsai deck ya saben de torneo y acá está en las cartas más populares o que sí o sí debes llevar en el mazo y nos vamos por último por speedroid speedroid tremenda habilidad si no te contestan cuando haces al dragón 5 a la clara y el rival tienes su campo lleno haces la skill y luego puedes hacer al al high speedroid kit rake para petar todo para petar todo el campo es decir es un black rose y como te traes al dado es decir tienes al dragón sincro a la cristalina y luego te traes al dado por la skill al rival no le puede contestar porque ese efecto de skill y ya luego te traes este crack y aunque tenga exclusa y de p compulsor y si no tiene cal y si no tiene una counter para negar efectos de monstruos vas a destruir todo el campo del rival tiene invocaciones especiales como peón satros también el 6 ton work hay especial y tenemos a win que es tu buscadora para que sí o sí en turno una horas con peón satros y que puedas baitear este ipos porque como este calle especial y este calle especial puedes hacer a este crack a pura especial sumón y baitear y ya después ahora si haces tu normal sumón con el yo yo revives al de ndaiko duke y luego ya puedes escalar hasta el dragón sincro a la cristalina igual limitadas a tres puedes jugar las que quieras lanzas y clones que es lo que más recomiendo y sobre todo libros de la luna también aunque hay muchas versiones y acá está lo que que juega la gente se dan cuenta el yo yo el 94 por ciento lleva tres joyos el 81 por ciento lleva tres win el 96 por ciento lleva al peón satros que de hecho debería ser el 100 por ciento y ahí está el mazo de los espíritus entonces chicos esta es la tier list de duelings meta no es mi tier list de hecho la mía la voy a hacer en cuanto termine el mundialito la vamos a hacer en directo por twitch así que déjenme saber en los comentarios que les parece esta tier list están de acuerdo o no que cambiarían que quitarían como ven el meta en estos momentos y sin nada más que decir por el momento me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima